Usted ya es profesional, está en este país y es profesional, si no lo es y eres uno de estos muchachos que están saliendo o eres una persona que definitivamente quieres tener una formación diferente académica, te doy la oportunidad de que lo hagas con mis amigos de Urbe University. Bueno, yo no porque la universidad no es mía, pero definitivamente es de toda la gente, de toda la gente que se ha graduado porque tenemos más de 30 años de experiencia en Venezuela y ahora estamos aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, ofreciéndole licenciaturas y maestrías a todo el que quiera crecer académicamente. Pero si me dices que hay, lo que pasa es que sí, yo llegué, pero no sé hablar inglés, inglés también es algo que impartimos dentro de Urbe University y puedes estudiar. Pero te puedo decir además, para que con toda la confianza vayas con mis amigos de Urbe University, que puedes cursar tanto las licenciaturas como las maestrías en español o en inglés. Y lo puedes hacer en el campus de la universidad o en tu casa, con la tranquilidad de tu hogar, a tu tiempo, allí con la computadora, para que realices este sueño. No pierdas la oportunidad de convertirte en profesional con Urbe University. Llama al 305-964-8804. Repito, 305-964-8804. Conviértete en profesional con Urbe University. Bueno, Gabi, seguimos obviamente conectadísimos con Amarsara, con nuestra querida coach espiritual. Y Amarsara, particularmente, esta pregunta me la han enviado todos nuestros seguidores. Y por supuesto, yo siempre tan atento a la situación de Chile. Y para poner en contexto, porque las noticias y los videos virales han sido en diferentes túneles de la ciudad. Y hay que destacar que Chile había creado, o los gobiernos de Chile, habían creado autopistas supermodernas, debajo incluso de la ciudad y de los ríos. Y también comenté que anteriormente, pues, hacían un atraco y en solo 20 minutos ya había autoridades haciendo la detención pertinente. ¿Qué está ocurriendo con Chile? Que realmente la inseguridad está desatada y que el gobierno chileno no está haciendo nada. ¿Qué aspecta, obviamente, la astrología con todo ese movimiento allá? Muchachos, la posición que tiene la Carta Astral de Chile con respecto a Plutón, que es el desbarate de todo lo que son estructuras que de repente habían estado muy bien cimentadas, está afectando duramente a la nación chilena. Y yo de verdad que pido mucha oración por Chile, porque esta es una tierra que ha albergado a muchos venezolanos. De verdad que los abrazo con el corazón. Van a seguir situaciones muy fuertes para Chile. Chile va a tener una transformación grande. Yo por ahí todavía me angustia que haya un gran sismo, que venga ahora a un tsunami. Y que ese gran sismo no sea nada más movimiento telúrico, sino que haya un sismo en todo lo que ya estaba establecido. Van a venir muchos cambios. La verdad es que tenemos que orar por Chile para que haya estabilidad, porque yo no los veo estables en los próximos meses. Caramba, complicado, complicado. Bueno, ahora que estabas hablando, pues, hablabas de fenómenos naturales y de cosas que nos van a quejar. Estábamos preocupados porque también, por ejemplo, en New York, la viruela del mono se ha convertido en un problema grande. ¿Cómo ves esta enfermedad, sobre todo a nivel mundial, y si nos afectará por los lados de Venezuela y por América Latina? Mis ángeles, hay que estar alerta. Ojo pelado con esa viruela del mono. Algunas ciudades o algunos países podrían entrar en una cuarentena. No como el COVID, no se me alarme. Pero sí podría venir, yo tengo mucho miedo por Nueva York, por varias cosas, porque hay una energía fuerte sobre Nueva York. O es en temas de explosiones o violencia, o temas de salud también. La naturaleza también me ocupa en Nueva York. Inclusive, muchachos, ojo, porque con estos movimientos uranianos pueden venir apagones, pueden venir temas con la electricidad y la energía. Hay que cuidarse del COVID en Venezuela. Yo no lo veo tan fuerte. Entre el COVID y la viruela del mono podrían venir situaciones para Europa, para Madrid también, para buena parte de los Estados Unidos, sobre todo estos estados centrales. Oye, yo no lo veo tan fuerte en el estado de la Florida. Es uno de los que está en este momento más resguardado por la energía. Pero igual Nueva York a cuidarse, porque veo alguna que otra ciudad en cuarentena por el tema de la viruela. Pero precisamente, Marzara, según la astrología y todo lo que nos has dicho siempre, todo está muy aspectado a diferentes situaciones difíciles, explosiones, volcanes, cosas naturales. Pero también estuvo ese incendio en el mercado de los Corotos en Quintacrespo. ¿Qué está ocurriendo energéticamente y por qué sigue? Fíjate que habías hablado justamente de volcanes y de fuego. Y vemos la noticia y decimos, wow, Marzara precisamente había hablado de eso astrológicamente. ¿Seguirá este tipo de panoramas? ¿Y qué pasó ahí, obviamente? ¿Y las explosiones en el metro? ¿Dónde me las dejaron? Sí, es de las del metro también. Muchachas, tú sabes que cuando pasan este tipo de energía, claro, ahorita hay energía de fuego, de explosión, Marte está activo, Urano, que es la electricidad, cualquier cosita. Marte con Urano, en estas conexiones, en el cielo, cualquier cosita se chispa y estalla. Ok, eso es cierto, pero nosotros tenemos a una Venezuela que tiene el sol en cáncer y un Plutón en Capricornio. Lo que no está funcionando bien, lo lanzo para abajo. Saturno dice, el que no se ponga conformidad le derrumbo la casa. Así que esto que está pasando en el metro, pues son crónicas de una muerte anunciada. Hay que ponerle ojo a todo lo que tiene que ver con mantenimiento porque el fuego está activo, Urano, la electricidad movida, bueno, y las cosas que no están en buenas condiciones, se van a incendiar, a explotar o simplemente Saturno las derrumba para que las construyan nuevas. 10, caramba. Oye, yo me tengo que venir para el lado del chisme, el chisme, y resulta que Shakira tendrá que ir a los tribunales porque a pesar de que el dinero que se supone debía fue pagado, a él la fiscalía dijo, no, tú, tú, aquí vas a juicio y aquí te vas a enfrentar con nosotros. ¿Qué va a pasar con eso? Oye, Shakira está en candela, muchachos, la cosa se pone grave, yo no la veo tras la reja de verdad y de todo corazón que no sucede a la virgencita de la Mercedes, la bendiga y la proteja porque ella tiene sus dos niños chiquitos y la verdad que la está pasando muy mal. Pero si la cosa va a tener que enfrentar fuertes problemas legales, Piqué se va a aprovechar de esta situación, de todo lo que está pasando. Mira, también yo veo muy mal de salud al padre de Shakira y al señor esta mayor. Hay que pedir mucha bendición para nuestra querida Shakira porque no la va a pasar bien y sí va a tener que enfrentar serios problemas legales, va a perder dinero. La verdad que Shakira podría decir que está hasta aquí, no digamos en Magda Ronda, pero también no es mal que esa muchacha es como las mujeres latinas. Nosotros no son los mujeres muchachos en la barriga y salimos adelante, pero Shakira va a estar bien agobiada. Ay, Dios mío. Con el agua hasta el cuello, pues. Mira, Marzara, por supuesto en el primer bloque estuvimos hablando y vimos la noticia de que el gobierno norteamericano mató a uno de los líderes de Biladeo, ¿no? Entonces queríamos saber qué va a pasar porque ahora el príncipe de Inglaterra, Carlos, recibió un donativo de un millón de libras esterlinas para la fundación, justamente por la gente de Biladeo, ¿por qué recibe ese dinero? Y por sobre todas las cosas que va a pasar con las relaciones británicas y norteamericanas con ese donativo ahora. Ay, muchachos, mire, ahorita todo el mundo anda de cabeza. Esto es una noticia que a todo el mundo deja impactado. Y este señor, Carlos, muchas veces ha estado inmerso en cosas que ponen en duda su reputación. Mire, eso es mucha platica. De repente el señor sí la quiere agarrar. Este señor siempre las encuestas las tiene en cero. Por muchas situaciones, el príncipe siempre está, yo nunca lo he visto coronado. La verdad que tiene una energía muy fuerte. Esa situación con Diana, recuerden que siempre los espíritus, las almas que salen del plano siguen teniendo injerencia sobre la tierra y él hay cosas que debe. Así que mucho cuidado porque esto también tiene mano negra y oscuridad. Las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra será obligatorio unirse porque serán de los países que van a unirse a uno de los bloques en que se divide el mundo. Así que le conviene mucho a Inglaterra tener buenas relaciones con los Estados Unidos para que la cosa flucha. Así que, Carlos, cuida donde vas a meter la mano porque te vas a quemar. A Marzara, yo tengo que volver con este punto porque es que las redes se están explotando. No resulta, cuida que usted dijo en el primer bloque contigo, que Luis Miguel no tenía un corazón, sino que tiene un hotel. Y cuenta la leyenda aquí en YouTube que nos están diciendo que él le dejó a su novia argentina porque parece que le está haciendo ojitos a la esposa de su mejor amigo que resulta ser su comadre. ¡Ay, amores! ¿Eres con Paloma Cuevas, sí o no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pregunta! ¡Ay, qué pregunta! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo repito! ¡Ay, tú, tú! ¡Ay, tú, tú! Mira, en mi pueblo decía, no lo vaya de repetir, hay un dicho en Venezuela con los compadres y las comadres, pero mi amor, esa carta, ese mensaje es cierto. Ahí hay una cosa rara y lo que están diciendo, mira, jugandito, cerquita, la cosa chévere, mi compadre, mi comadre, al hombre le gusta la mujer. Yo no creo que de repente esa relación se vaya a terminar por esto, sino por otras razones que están ahí bien guardadas y las sabe Luis Miguel porque él es bien tremendo. Pero con un sol en Aries, ese señor le rasguñan arepas a su compadre. ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tan soplante! ¡Ay, señores! No, 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 estas cosas que uno tiene que escuchar aquí hoy. Mi querida Marzahara, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero la gente se quiere comunicar contigo. Vamos a recordar tus redes. Arroba Marzahara, el jueves está la luna creciente, a cortarse el cabello, a hacer rituales de prosperidad, a agradecer, porque aunque el mundo está pasándolo mal, nosotros estamos en la conexión con los ángeles y con el bien. Que Dios me los bendiga, mis ángeles. ¡Feliz semana! Amén, amén, Marzahara. Muchos besos y muchos abrazos como siempre para ti. Y seguimos entonces al regreso del bloque con más de Chic. Y mucho más. Ya venimos, Gabriela, te vas a cortar el cabello para que crezca, ¿no? Ya venimos, ya venimos. ¡Hue, hue! ¡Hue!